Najib Bukele no se esperaba esto. El mandatario salvadoreño abrió un espacio en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual pudieron unirse de forma orgánica todas las personas que quisieran hacerle preguntas o dar sus opiniones. Este space fue titulado como, Hablemos de lo que no hablan los medios. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Miles de personas se unieron a este espacio con el presidente Najib Bukele, algo nunca antes visto. El mandatario salvadoreño una vez más rompiendo moldes y ha respondido personalmente a los usuarios de X sus preguntas. Durante la transmisión fue cuestionado de varias preguntas. También las personas que lograban conectarse no perdían la oportunidad de felicitarlo, algunos hasta le agradecían por todo su mérito y trabajo que ha hecho por El Salvador. Otros usuarios que eran de otros países pedían clonarlo. Uno de los usuarios llamó bastante la atención, ya que no pudo contener sus lágrimas al hablar con el presidente Bukele. Esto el mandatario no lo esperaba. Al hombre se lo escuchaba bastante emocionado, mientras agradecía y contaba un poco de su historia. Francis le comenta a Bukele que se encuentra muy emocionado y que además espera volver pronto a su país. Luego procede a hacerle la pregunta, un momento emotivo y que nos deja reflexionando una vez más. Dice Francis Meléndez, guitarra, batería, mi vida política. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te gusta la guitarra? ¿Te gusta la política? Frank, tu pregunta. Frank, tienes que quitarle el... ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ok, sí, te escuchamos perfecto. Ok, buenas noches presidente. Buenas noches Frank. Es un honor inmenso, no se imagina. Gracias, gracias, gracias. Y le agradezco y feliz año, feliz año. Estoy emocionado. Feliz año a toda su familia y por feliz. Gracias, gracias, gracias. De lo mejor. Espero yo algún día volver y ver a mi país nuevamente florecido. ¿Sí? Sí. Me disculpa señor presidente porque estoy muy emocionado. No, 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 no hay problema Frank, gracias. Mi pregunta es, señor presidente, tengo esto y siempre lo dije, yo desde que estaba en el bachillerato yo decía, ¿por qué había mucha corrupción? Y había muchas cosas que los diputados hacían, me refiero a los ex diputados, ¿verdad? Claro. Y ahora pues, yo veo que ellos salen del país como si nada y llevan sus cientos de millones de dólares a disfrutarlos a otros lados. Y cómo tenían a nuestro país, cómo dejaron a nuestro país, a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hospitales, todo en una desgracia inmensa. Y digo, ¿por qué no se puede hacer algo, señor presidente, para que ya no suceda eso, de que salgan los corruptos con nuestro dinero, con los dineros de los impuestos de nosotros, los zapadoreños, y los vayan a disfrutar a otros lados. No sé, ¿qué se puede hacer para eso, señor presidente? No sé, las leyes, reformarlas o qué, ¿qué se puede hacer? Pues esa es mi pregunta y de antemano, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Y este es un momento que voy a tener en mi vida, para mi recuerdo, siempre. Y espero algún día yo llegar ahí al Salvador y tal vez, tal vez se me da la oportunidad de conocer a River y a estrecharle a la mano por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí también en el space. Veo a toditos, mis amigos ahí, que yo los sigo y ellos me siguen también. Muchísimas gracias a todos y pues, buenas noches, señor presidente. Y un saludo a su familia hermosa, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Sí, bueno, la pregunta que me hacía sobre la corrupción, no sé si tú viste una cadena nacional que hicimos en noviembre donde le decíamos precisamente, no a los diputados, que fue el ejemplo que tú pusiste, pero sí a los funcionarios del gobierno. Ahí estaban más de 190 titulares de carteras del Estado y vicetitulares. Y donde le dijimos directamente, el que toque el dinero del pueblo va a... Ojo, el que trabaja bien y no toque el dinero del pueblo no necesariamente por eso va a continuar en el gobierno, sino que puede ser removido por incapacidad o porque simplemente no hace bien el trabajo, así sea honrado. Pero el que toque el dinero del pueblo ya no estamos hablando de una incapacidad o de una... o de que no es un buen funcionario o que no ha dado los resultados que tal vez eran esperados, sino que estamos esperando, estamos hablando de un vil ladrón. Y pues en ese caso la única solución que hay es que esos funcionarios vayan presos y eso da pues dos... dos ventajas. Una, que ese funcionario pues obviamente está afuera y al estar en la cárcel pues ya no toca el dinero del pueblo. Pero también genera otra cosa que es el miedo de un funcionario a decir, bueno, no voy a cometer un acto de corrupción porque voy a terminar en la cárcel también. Nosotros ya hemos procesado varios funcionarios de nuestro gobierno, algunos están en la cárcel, otros casos estarán en investigación y tendrán sus frutos pronto. Y pues otra cosa importante saber es que los casos de corrupción no prescriben. Antes sí prescribían, pero en esta asamblea legislativa se cambió, en esta nueva asamblea legislativa se quitó la prescripción de los delitos de corrupción y por ende antes en El Salvador, por ejemplo, a los 10 años, pasaban 10 años y ya la corrupción quedaba en el olvido. Ahora no. Y entonces obviamente eso nos facilita perseguir incluso corruptos del pasado, pero también es una advertencia para cualquier persona que piensa que tal vez se salvó o algo, que ese delito puede ser investigado ahora, pero también puede ser investigado en el futuro. Y yo creo que, bueno, en lo personal yo creo que no vale la pena, primero no solo manchar el nombre de uno y el de su familia, destruir completamente su legado, porque puede haber alguien que haga algo bueno, pero al final termina saliendo de corrupto, la gente se va a olvidar de las buenas cosas que hizo y solo se va a acordar de que es un ladrón. Y va a manchar y destruir completamente su legado. ¿Y para qué? Para tener un par de pesos que ni siquiera lo va a disfrutar, porque va a estar en la cárcel o va a terminar sus días en la cárcel, va a humillar a su familia, se va a humillar a sí mismo. Yo sinceramente creo que el político corrupto es como de la parte más baja de la humanidad, digamos, alguien que no tiene respeto por sí mismo y mucho menos por la gente. Y pues poco a poco creo que con mano dura, así como se hizo con los delincuentes, con un poco de mano dura se puede ir eliminando esa plaga de los gobiernos, no solo de El Salvador, que es lo que nos toca a nosotros, sino de todos nuestros países, que al final todos sufrimos una plaga de corrupción en los gobiernos. Creo que todos los amigos que están acá de Latinoamérica pueden confirmar que en sus gobiernos actuales y anteriores han habido muchos casos de corrupción y que eso es una de las razones por las cuales Latinoamérica no ha crecido con el potencial que tiene. Además de este, habían otros usuarios con historias muy similares. Y también bastante emocionados al ver lo que ha logrado Bukele en su país, un país que sufrió por tantos años y muchos creían que era imposible mejorar y salir del hoyo en el que se encontraba. Si llegaste hasta aquí no olvides darle me gusta y suscribirte activando las notificaciones. Nos despedimos pero nos encontramos en un próximo video.